Hace 30 años, el 3 de octubre de 1989, nació la Gema del Desierto de los Videojuegos, una saga que estaría por muchos años en la cima, la cual incluso llegó a inspirar algunos de los mejores juegos de las más recientes generaciones, directo desde la Apple II y que luego llegaría a más ordenadores y plataformas, Prince of Persia. Para esta retrospectiva y mostrarte cómo la saga ha evolucionado durante 30 años en unos pocos minutos, resumiremos este pequeño video en tres partes, la trilogía original, la saga Arenas del Tiempo y bueno, el resto de juegos. Directo de la mente de Jordan Mechner, Prince of Persia nos situaba en un antiguo palacio de Oriente Medio, donde debíamos recorrer hasta 12 niveles para rescatar a la hija del sultán del vizir Jafar en menos de 60 minutos y hablamos de 60 minutos reales para completar el juego. Este título destacó en gran medida por su animación tan fluida realizada por Rotoscopio, en la que Jordan realizó captura de movimiento de su hermano para darle vida al protagonista. Su increíble propuesta de plataformas y combate uno a uno lo volvió muy popular, sin mencionar su buen apartado narrativo y finalmente fue lanzado en más de 20 sistemas diferentes. Unos años más tarde, en 1993, llegaría su secuela con el subtítulo The Shadow on the Flame, el cual nos llevó a ambientes más diversos, aunque con el mismo objetivo de rescatar a la princesa. Esta vez el juego tenía vidas infinitas, pero el tiempo seguía siendo limitado. En 1999 llegó The Prince of Persia 3D, que conmemoraba la primera década de la saga. Seguramente no has oído hablar de este, y con buena razón. Debido al presupuesto limitado de su desarrolladora, no pudo pasar por suficientes controles de calidad y obviamente quedó mucho en el olvido. Pero si saltamos a 2003 luego que Ubisoft adquiriera la licencia del juego, nos llegaría el que actualmente es considerado el mejor de la saga y uno de los mejores juegos de la historia. Prince of Persia Sands of Time fue uno de los mejores saltos del 2D a las 3D que se hayan presenciado en cualquier saga de videojuegos. Fue sumamente aclamado por su innovador sistema de combates y movimientos acrobáticos, el cual luego inspiraría a sagas como Assassin's Creed o Batman Arkham. Le seguiría su primera secuela llamada World Within, con un tono más oscuro y en este caso Jordan Mechner ya no formaba parte del equipo de desarrollo y esto en parte fue evidente. El juego tuvo un cierto enfoque del lado del combate, aunque sin descuidar el factor de exploración. Era 2004 y la saga cumplía 15 años, digamos que ya tomaba una cierta madurez como cualquier adolescente. En 2005 llegaría Prince of Persia Death of Thrones, o Rival Sword si lo juegas en Wii o PCP. El juego ya tomaría algunas mecánicas de sigilo y un parkour más elaborado, como que ya empezaba a formar los cimientos de Assassin's Creed. Tuvo una buena recepción, aunque obviamente no la misma que Arenas del Tiempo. Con esto cerraría la segunda era de la saga Sands of Time, aunque luego llegaría una cuarta entrega casi a modo de spin-off, The Forgotten Sands, que introdujo un tanto extraño sistema de poderes elementales. Nintendo 10 recibiría dos juegos, Battles of Prince of Persia, un juego de rol táctico por turnos, y The Fallen King, que manejaba un sistema de control cooperativo con la pantalla táctil, con el que lograbas manejar tanto al protagonista como a un nuevo personaje que te asistía en la campaña. En 2008 llegó el reboot de la saga llamado simplemente Prince of Persia. Obviamente llegó con una nueva jugabilidad, una nueva estética, que en general a algunos les pareció una buena entrega, otros un tanto decente, y bueno, opiniones diversas. Desde ese entonces Ubisoft ha dado algunas declaraciones de que sí les gustaría traer Prince of Persia a la nueva generación, aunque eso es lo único que tenemos por ahora. Esperemos que nos sorprendan pronto con algo nuevo de esta creación de Jordan Mechner. ¿Y tú? ¿Llegaste a jugar Prince of Persia? ¿Cuál fue tu juego favorito de la saga? Si te gustó este video, compártelo con tus amigos y síguenos para no perderte de nuevos contenidos en Star Gamers. ¡Suscríbete al canal!